Cuando me vaya de este lugar Cuenta que lloras, paloma mía Porque llorando yo sé dejar Porque llorando yo sé dejar Cuenta que lloras, paloma mía Porque llorando yo sé dejar Porque llorando yo sé dejar La rosa tiene lindos colores Y sus espinas hacen doler Y sus espinas hacen doler La rosa tiene lindos colores Y sus espinas hacen doler Y sus espinas hacen doler Así tú tienes bonita elera Pero tus hechos me hacen correr Pero tus hechos me hacen correr Así tú tienes bonita elera Pero tus hechos me hacen correr Pero tus hechos me hacen correr Para el departamento de Puno, Bolivia, sí o no, César Rojas Cuando me muera, llamacito sobre mi tumba no has de llorar Sobre mi tumba no has de llorar Cuando me muera, llamacito sobre mi tumba no has de llorar Sobre mi tumba no has de llorar Porque tu llanto lleno de encanto hacia los muertos resucitar Hacia los muertos resucitar Porque tu llanto lleno de encanto hacia los muertos resucitar Hacia los muertos resucitar No sé que me recordarás, olvidarme no podrás Porque un cariño pura y sincero no es muy fácil de olvidar No es muy fácil de olvidar Porque un cariño pura y sincero no es muy fácil de olvidar No es muy fácil de olvidar Para Juliaca, Ichi, Guantané, mucho cariño No es muy fácil de olvidar